¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Información de último momento, señala que la Presidenta de la Nación ordenó la inmediata evacuación de la Fragata Libertad que se encuentra desde hace varios días retenida en el país africano de Ghana. Así lo anunciaba hace instantes el Canciller Héctor Timerman. La única respuesta del juez ante el pedido argentino que contemple las posibilidades de una tragedia y la imposibilidad de contar con los elementos básicos de todo ser humano fue que lleguemos a un acuerdo con el Fondo Buitre. Queda claro entonces la intención del juez de obligar a un país soberano a negociar con una entidad dedicada a la piratería financiera desde su guarida fiscal. Esta opción, como se dijo ayer, es la única inaceptable para la Argentina. Dicha actitud del Poder Judicial del Estado de Ghana deja en evidencia el verdadero trasfondo de la operación. Un acto que a prima fache parecía un embargo comercial se le ha caído la careta y deja ver el verdadero rostro del poder de los fondos buitres que desde sus guaridas fiscales organizan un ataque que no es ni más ni menos que un secuestro, una extorsión y un acto de piratería contra un país soberano. Miembro fundador de las Naciones Unidas y de reconocida participación en innumerables misiones de paz en los cinco continentes. Ni el juez, ni los fondos buitres, ni sus socios argentinos lograrán torcer la decisión de un pueblo y su gobierno de rechazar las extorsiones a las que se nos quiere someter. Ante esta situación, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha decidido evacuar en forma inmediata la totalidad de los tripulantes argentinos y no argentinos, a fin de preservar su integridad y dignidad dejando a bordo únicamente al capitán y una dotación mínima necesaria para atender a la fragata mientras permanezca detenida en el puerto. Asimismo, Argentina hace responsable al gobierno ganés de todo y cada uno de los daños que sufra la fragata Libertad hasta su liberación y de todos los perjuicios ocasionados por un acto ilegal y violatorio de las normas internacionales. Asimismo, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha instruido al Canciller a trasladarse en forma inmediata a la sede de las Naciones Unidas, donde el lunes a las 10 de la mañana se reunirá con el Presidente del Consejo de Seguridad, así como con todas aquellas comisiones que tratan las violaciones a los derechos humanos, los tratados internacionales y los delitos financieros. Muchas gracias. Indudablemente se ha transformado en la noticia de la jornada. Estaremos ampliando esta información en menos de una hora, a partir de las 20.10 en la edición de los sábados de Visión 7. Los esperamos.